Tiene la palabra el diputado Herrera Ricardo de la provincia de La Rioja. Gracias, señor Presidente. Antes que nada, quiero felicitar a los miembros de la Comisión de Presupuesto y Hacienda que durante semanas han podido discutir con altura, con un cierto nivel de racionalidad, algo que necesitamos hacer ese ejercicio acá en esta Cámara. Discutir y darle dictamen para que hoy estemos tratando la herramienta más importante que este Congreso le puede dar a la Administración Central, que es el proyecto de presupuesto. Valoramos esa tarea que ha tenido la Comisión de Presupuesto y Hacienda, los funcionarios del Ejecutivo Nacional en la cabeza del Ministro de Economía que se llegaron hasta este Congreso Nacional para explicar los alcances del presupuesto 2023. Voy a hablar en nombre y representación de la provincia de La Rioja, del pueblo de la provincia de La Rioja. Un pueblo agradecido, agradecido por esta mirada que tiene el Gobierno Nacional de haber ayudado durante esta gestión a la provincia de La Rioja. una provincia que recién lo decía el diputado preopinante, compañero Sergio Casas de la provincia de La Rioja, una provincia que ha permanentemente ha luchado por el reconocimiento de ese punto de coparticipación, esa compensación, y ha sido una permanente lucha de los gobernadores y de cada funcionario que ha venido acá al Gobierno Nacional a pedir ese reconocimiento. No me voy a centrar en ese punto porque ya lo hizo mi compañero y la verdad que agradecemos a los miembros, a los colegas de este recinto de haber acompañado a la provincia de La Rioja en este reclamo y de acompañarla permanentemente. me voy a centrar en esa mirada federal que ha tenido este presupuesto con la provincia de La Rioja, no sólo con la provincia de La Rioja, yo veo y he escuchado y seguramente seguiré escuchando a lo largo del debate la fuerza, el empeño que le ponen muchos colegas de otra provincia en destacar la obra pública, que no son cuatro o cinco obras públicas como se dijo en algún momento acá, que nos regaran a las provincias para dejarnos contentas y ocuparse de los otros temas. Me parece que nosotros, por lo menos en nuestra provincia, y lo he escuchado al diputado de Tucumán, lo he escuchado al diputado de Misiones, lo he escuchado al diputado de Catamarca hablar de mucha obra pública que son vitales para nuestras economías, para nuestras provincias. Consolidar la obra pública en nuestra provincia es fundamental para sacar esa mirada que se tiene siempre de una provincia que ha sido postregada, enormemente postregada. Una visión estratégica que ha tenido el gobierno de la provincia en posibilitar, incorporar numerosa obra pública que va a marcar un antes y un después, no sólo en la vida, sino en el desarrollo de la provincia de La Rioja. La Rioja es una provincia que prácticamente no tiene ningún río de superficie, ningún río de superficie en la provincia de La Rioja. Por lo tanto, celebro que se hayan incorporado más de 40 obras para la provincia de La Rioja que tienen que ver con la energía para poder sacar el agua y para poder distribuirla entre sus habitantes. Numerosas obras públicas, las estaciones, quiero mencionarlas, algunas porque son de vital importancia para nuestra provincia, como la obra de 132 de Chamical a Chepes, la obra de estación transformadora de Nonogasta a Chilecito, la obra, obras viales que son de vital importancia. Yo celebro la incorporación del artículo 86 en el presupuesto nacional que son los fondos asignados específicamente para el corredor bioceánico. Una obra trascendental para todo el norte grande. Celebro esa unión y esa visión, esa unidad de acción, esa unidad de concepción que han tenido a lo largo de todo este año y del año pasado los gobernadores del norte grande que han podido incorporar este artículo hoy, artículo 86, que es de vital importancia para nuestra provincia y para las provincias del norte grande, que es la asignación de fondos específicos para el corredor bioceánico. ¿De dónde, diputado, por favor? Gracias, señor Presidente. Simplemente decirle que nuestra provincia es una provincia agradecida con el gobierno federal, agradecida con la mirada que tiene este gobierno y celebro la incorporación de numerosa obra pública en nuestra provincia que va a permitir el desarrollo armónico de la provincia. Le pido a nuestros colegas que acompañen este proyecto de ley. Que dejemos de lado por un momento la frialdad de los números para acompañar los sueños de millones de compañeros y compañeras, de vecinos y vecinas a lo largo y a lo ancho de la provincia que depositan sus esperanzas en nosotros para poder aprobar este presupuesto y darle a cada una de sus provincias las obras que necesitan para seguir creciendo. Muchísimas gracias. Gracias, diputado.